Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y mil disculpas por no poder hablarles de su lengua. Creo que sería una falta de respeto pretender a quienes allá sin la práctica adecuada del portugués. Gracias, felizmente somos pueblos tan hermanos que no creo que lenguaje sea un problema. Si empiezo a hablar demasiado rápido, por favor me pare. Yo voy a aprovechar la excelente exposición de Fernando porque vamos a tratar de hacer rápidamente una visión de algunos indicadores complementarios, pero en esa misma perspectiva. Creo que en todo caso es fundamental romper con una captura tecnocrática que es parte de nuestra formación profesional de economistas. Y entender que los retos que tiene América Latina hoy día, primero son urgentes y segundo tienen una dimensión crucial desde la perspectiva del poder. Del poder en el doble sentido de la palabra. Del poder, poder, la capacidad efectiva de hacer las cosas. Y del poder político. Y en ese sentido es necesario obligar el horizonte viable de la integración en una perspectiva distinta. Porque el tipo de integración que se nos está proponiendo hasta ahora, fundado en la reconstrucción de las iniciativas de integración pasadas desde una visión neoliberal, es simple y llanamente inviable. Eso podríamos dejar para las preguntas, pero les puedo demostrar que pretender seguir el patrón canónico de la integración sobre la base de las ventajas comparativas, sobre la base de la teoría de las zonas monetarias óptimas, sobre la base de lo que ha sido la experiencia europea, es simplemente inviable en América Latina. Necesitamos dar un salto y ese salto pasa por la construcción de herramientas específicas del ejercicio de la soberanía. Por eso yo me propongo a ustedes discutir la propuesta ecuatoriana que va a estar al final, la propuesta que desde Ecuador se ha venido levantando en torno a la nueva arquitectura financiera, como un esfuerzo de construir soberanía en el plano de la moneda y del crédito, como una condición necesaria, aunque no suficiente, para avanzar aquí y ahora en la integración latinoamericana real. En primer lugar, yo creo que es importantísimo, aunque sea rápidamente, el pasar de vista a la matriz histórica de dependencia, a la matriz histórica que a partir de la conquista nos ha puesto a unos pueblos, no solamente unos a espaldas de otros, sino a codazo limpio, disputándonos los mismos mercados con el mismo tipo de mercancías en lugar de construir la patria grande, en lugar de construir mercados internos, en lugar de construir el bien común. Y desde esa perspectiva tratar de entender el proceso de los últimos 30, 40 años, con los efectos perniciosos y profundos que tuvo el neoliberalismo en América Latina, que no solamente debilitaron el aparato productivo, destruyendo los procesos de industrialización, por ejemplo, sino que también debilitaron a las clases sociales, por tanto, a los proyectos de sociedad que esas clases sociales podrían ser cortadas. Me refiero tanto a las clases trabajadoras, con el debilitamiento del proletariado industrial, con el debilitamiento de la tendencia al crecimiento de ese proletariado industrial, y por otro lado, a las propias élites, en la medida en que los núcleos industrializantes han sido debilitados y, por tanto, su interés, el interés de ciertos sectores de la publicidad por construir unos espacios para su expansión industrial, ha estado cada vez más condicionado, más subordinado, a las necesidades de su reconversión especulativa o primaria exportadora, o su reprimalización exportadora. Eso incluye también a las clases. Así es que vamos entendiendo grandes realidades históricas a partir de estas cifras de la CEPAL. Ustedes pueden encontrar en la página web de la CEPAL, por ejemplo, aquí está desde los años 50 el porcentaje del producto interno bruto dedicado a la inversión y se puede ver que en el anterior régimen de acumulación basado en la industrialización o sustitución de importaciones, se tenían tasas de inversión que llegaban al 25% en promedio, con casos puntuales, pero no exclusivos, como el caso del milagro brasileño, que se tuvieron tasas de inversión hasta el 35% México tuvo lo posible, algo parecido en los años 50, Ecuador tuvo algo parecido en los años 70, pero se ubica un umbral importantísimo de la parte de la renta nacional de descarga al fortalecimiento de las capacidades productivas en todo este periodo. Cuando se adopta, como ustedes pueden ver acá, aquí empieza la crisis de la deuda y la generalización de las políticas de ajuste y de autoridad a la América Latina, supuestamente porque estábamos creando las condiciones para atraer la inversión, porque se estaba acabando con el modelo estatista, indeficiente, que había bloqueado, que había impedido que haya más inversión, y los resultados son todo lo contrario, aquí está el régimen de acumulación neoliberal y las tasas progresivas en América Latina están entre 15 y 20%. Y esto solo se recupera en el último periodo, en los últimos 10, 15 años, con el fortalecimiento de otras corrientes políticas en todo el continente y por la emulación en aquellos países en los que no hay gobiernos progresistas de los logros que se están teniendo en los otros países. El efecto real, el efecto buscado de las políticas de austeridad, como pueden ver ustedes aquí en estas gráficas desde los años 80, de la participación de las remuneraciones de los salarios en el PIB, es precisamente una caída brutal del salario real. Y muy probablemente ustedes vean que aquí están los países desarrollados, de la OECD, ahora que están aplicando las políticas de ajuste, probablemente veamos una caída similar, que es lo que pretende el capital especulativo a nivel mundial como un elemento, como vector fundamental de aumento de sus ganancias. Obviamente, este proceso de polarización social no solo afecta al proletariado o al salarial, sino que a través de varios organismos amplificadores constituye un elemento central en la producción, en la generación de pobreza, como un elemento sistemático del proceso de subdesarrollo. Ustedes pueden ver cómo hay un aumento tanto de aquellos que ganan, del número de personas que ganan más, que viven con menos de un dólar por día, como de aquellos que ganan menos de dos dólares por día. Dos definiciones típicas en torno a pobreza e indigencia que solo se ven mitigadas, de nuevo, en los últimos diez años con las políticas de los países progresistas. Pero el efecto clarísimo de las políticas neoliberales claramente lo que apuntan es a un aumento de la pobreza, por tanto, a una reducción de los mercados internos. Buena parte del alejado que hacía Fernando hace un momento precisamente marca la importancia de ligar los procesos de integración a la formación de una demanda. Este tipo de dinámicas estructurales están apuntando precisamente a lo contrario, a los procesos de desintegración de América Latina, no solamente de un país contra otro, sino al interior de nuestros países a través de mecanismos de colonización interna. Su elemento central está directamente vinculado al aspecto político, pero que además está en el corazón de la inviabilidad económica. Es un proceso no solamente de crecimiento, sino un proceso multidimensional en la perspectiva del desarrollo. Vamos a ver rápidamente algunos elementos macroeconómicos que están directamente involucrados a eso. Es decir, desde la visión que tenemos, desde la visión colonizada que tenemos acá en el sur, las cosas tienen que hacerse como hicieron los europeos. Y entonces tenemos en nuestra cabeza como principalizado el tema de la convergencia macroeconómica, condición sine qua non de un proceso de integración. Al contrario, miren, justamente estos procesos de desintegración programada durante estas décadas han generado condiciones de inestabilidad macroeconómica y financiera. Ustedes pueden chequear eso, no tenemos mayores detalles, podemos apuntar los elementos teóricos más en detalle si ustedes tienen tiempo y paciencia durante las preguntas. Pero aquí pueden ver, también datos de las CEPADES de los años 50, las barras naranjas presentan el producto interno ahorita, la línea azul, la balanza de patos, y la línea verde, aquí está gris, el equilibrio fiscal, ¿no? Obviamente bajo la línea estamos hablando de superarles. En el primer punto, obvio, si se siembra más, se cosecha más. Más inversión, más crecimiento económico. Al contrario de lo que dicen los libros de texto, resulta ser que las políticas neoliberales no nos llevaron al primer punto, sino que nos hicieron bajar una tasa promedio de crecimiento cercana a toda América Latina, el 3% en la época de mis abuelos y mis abuelos, a tasas de crecimiento autérrimas, a duras finas superiores de crecimiento poblacional en la época del modelo eficiente del neoliberalismo. Y nuevamente tendremos una recuperación en los últimos años, ya vamos a ver por cambio de políticas, pero también por factores exóticos. Es al camino y volatilidad, porque ustedes pueden ver acá, la tremenda incertidumbre que se genera, ¿no es cierto?, durante la aplicación de estas políticas debido a las nuevas fragilidades que se establecen. Al río revuelto, ganancia de pescadores, decimos en español, ¿tienen una frase parecida en portugués? La incertidumbre es una fuente enorme de ganancias especulativas. Es un ambiente que frena, que desincentiva a las apuestas de largo plazo, las apuestas productivas, y motiva, y motiva, vuelca buena parte de los ahorros y de las posibilidades de inversión hacia los ejemplos especulativos y cortoclasistas. Entonces, solo para que tengan ustedes presente, el Fondo Monetario Internacional tiene hecho un inventario de las crisis, básicamente en el periodo de explicación de las políticas neoliberales hasta antes de la explosión de Human Brothers, hasta el 2006, desde 1970 hasta el 2006, y habla de 267 crisis financieras. En América Latina tenemos nosotros una parte fundamental de eso, como 87 en ese periodo. Es decir, las crisis son como sustanciales a la aplicación del régimen de acumulación neoliberal. No son como quieren plantearnos cisnes negros, no son como quieren plantearnos eventos raros o cofrecuentes, son elementos estructurantes de una correlación de fuerzas interna que obviamente tiene un papel político, pero que también define las condiciones económicas de expropiación de la soberanía, de expropiación de la capacidad efectiva de actuar. Y porque ahí está la clave de las autoridades, cuando discutimos modelos económicos nos olvidamos de la existencia de sujetos. los mercados financieros no son enterequias que se mueven por leyes naturales, son personas de carne y hueso como una ley de pina. Las crisis financieras no son como la tormenta o como un terremoto, son fenómenos humanos de carne y hueso. Y todo lo que digo obviamente va a ser tachado de teoría de la conspiración, pero seguro que hay conspiraciones. El pequeño problema es que si entre los tres nos ponemos a conspirar, nuestro grado de eficacia va a ser un poquito menor que si se ponen a conspirar los señores del Banco Santander, de Goldman Sachs, de J.P. Moran, ¿qué es lo cierto? Ese nomás es un pequeño detalle. Entonces aquí tenemos que empezar a entender el verdadero lado humano, social, de la política económica, de la economía, por reconstruir una economía política que nos dé la clave desde la cual podamos hacer efectivo un determinado proyecto. Por ejemplo, el tema de la integración, por ejemplo, el tema de una sociedad más humana, más igualitaria. Déjenme comprende entonces el asunto. Miren, en el mismo gráfico, vean ustedes la línea azul, la verdad que el resultado externo efectivamente durante la sustitución de importaciones se tenían dificultades por la adicción de nuestros países a la importación de tecnología. Las iniciales prioridades de gente como Getulio Vargas acá, como Perón en Argentina, como Carnas en México, le apontaban desde el principio a una sustitución de importaciones que empiece por fortalecer la producción de medios de producción. La energía, la siderurgia, la tecnología, la captura de esa estrategia original por parte de las transnacionales para reciclar aquellas tecnologías obsolescentes en el norte y aprovechar todos los beneficios estatales de las políticas sectoriales e industrialistas, generó una situación de permanente dependencia de las importaciones de partes, piezas, tecnología, maternas. y eso es lo que hizo que haya una situación efectiva de fragilidad de la balanza de pagos y sustentada por la incapacidad de repasar aquella maldición que planteó la CEPAL, que planteó previo y se ha ejecutado en torno al deterioro secular en los términos de intercambio. Pero vean lo que pasa con las actas políticas y ajustes después de procesos aceleradísimos de devaluaciones con el correlato de hiperinflaciones internas después de procesos brutales de aperturismo insensato que daban más vulnerabilidad vuelve a aparecer el mismo problema pero esta vez no ligado a la importación de capacidades productivas sino básicamente al consumo costito al consumo puntual de las capas más altas de la sociedad en el marco de una polarización social que como veíamos sería exacerbado en ese periodo. Nuevamente en el último en el último decenio mejoran las cosas y vamos a ver con un poco de detalle dónde está la clave de las potencialidades pero también de las vulnerabilidades de las transformaciones entre los años vulnerabilidad externa entonces tenemos estancamiento y volatilidad más vulnerabilidad externa pero además en el tema del sector fiscal toda esa disciplina fiscal todo ese cuento de que hemos aprendido la visión y de que ahora estamos manejando bien nuestras finanzas porque hemos asimilado el credo neoliberal en realidad es cuento miren cierto es que durante el periodo de su función de importaciones había una presión sobre el sector fiscal que no podía ser compensado por un problema político la falta de correlación de fuerzas para poder para poner impuestos a las oligarquías y a las transnacionales y esto generaba un permanente problema en el tema de los éxitos y fiscal pero luego del proceso brutal de privatizaciones con toda la corrupción que se inició en América Latina con todo el proceso de desmantelamiento institucional que eso convivó vuelve a aparecer el mismo problema y esta vez basado en el deterioro de las capacidades de recaudación por la debilidad de la base impositiva es decir tenemos estructuralmente una situación adicional de vulnerabilidad de estado ahora bien buena parte de estos elementos de el desempeño de performance que dicen que dicen los macroeconomistas en el plano macroeconómico y financiero están basados en el grado de nuestra inserción con un tipo de infrainserción internacional y esta situación queda muy marcada más allá de los números por un problema cualitativo de deterioro radical ustedes pueden ver acá que la calidad de la inserción internacional que puede verse en el periodo de sustitución de importaciones más o menos tendiendo a un pivote de pronto se dispara nuestra visión a las importaciones insisto básicamente por el lado del consumo aquí está el indicador de la parte de las importaciones dentro del código interno de ruto economías cada vez más abiertas dependientes más de las importaciones del exterior en precios y cantidades y por otro lado un deterioro de nuestra productividad sector por sector respecto al benchmark al arquivote de los Estados Unidos es decir que la calidad de nuestra presencia en los mercados internacionales ha sido deteriorada de manera estructural en los últimos décadas ahora dentro de esa perspectiva el rol que juega que juegan los mercados de América Latina es un rol que va más allá del porcentaje tiene que ver mucho con el carácter cualitativo si lo más importante de la industrialización está en países de América Latina que está en países como Brasil como Argentina como México el grueso de los mercados para los productos industrializados para esos países con excepción de la máquina mexicana está precisamente en América Latina nuestro rol como conjunto incluyendo a Brasil en el mercado mundial está básicamente orientado a productos primarios y más allá de la clasificación internacional industrial uniforme lo que hay que ponerse a ver cuando se habla de productos primarios es a diferencia de los productos industrializados es cierto que tienen un comportamiento específico en torno a la elasticidad de ingresos de la demanda junto señalado de manera central por Prevish por Pabla aparte de eso tenemos el tema de las economías de escala y aparte de eso tenemos el problema de la distribución de los mecanismos multiplicadores y amplificadores de la distribución del ingreso lo que se conocía en la época de la CEPAL en la buena época de la CEPAL como los núcleos endógenos de industrialización la capacidad interna que tenían ese tipo de actividades no solamente de valor abrigado en la literatura moderna de calendas de valor sino de este comportamiento diferente buena parte de los procesos agroindustriales de los procesos de transformación mineral no cumplen con estas características aunque estén clasificados como industria y los hechos que tienen exactamente el mismo comportamiento de los sectores primarios que nos joden en una situación dinámica poco ventajosa en el escenario internacional pero es tan importante el cumplido que se puede hacer de los mercados internos y de los mercados regionales ustedes pueden ver aquí un gráfico que muestra el decritamiento de la participación del comercio intrarregional en América Latina en comparación al total de las exportaciones se llega a un pico alrededor de mediados de los 90 y luego a pesar del crecimiento que mencionaba Fernando en sus tráficos ese porcentaje se debilita y por otro lado el proceso de primarización de reprimarización aquí están las exportaciones de los productos primarios en América Latina sobre el total de las exportaciones de bienes como vean ustedes es una caída muy importante desde los años 80 que alcanza su punto más bajo a principios de los 2000 y que se recupera ligeramente sin llegar a estos niveles si se tomen cuenta los índices de la aplicación industrial internacional de informe que es mencionado señal ¿no? bueno y eso y no tenemos tiempo para entrar en los detalles por favor pongan atención a este dato aquí está el saldo comercial de los países de UNASUR con Brasil saldo bilateral de todos los países con respecto a la economía más grande de América Latina ustedes pueden ver que en todos los casos tenemos Brasil tiene números positivos lo cual quiere decir que nosotros tenemos números negativos con excepción de Bolivia por el tema de Brasil ¿qué estamos hablando? estamos diciendo aquí unos palones de aquí desde la posibilidad estructural de la posibilidad estratégica de poder avanzar en un proceso de integración desde la perspectiva tradicional de las ventajas comparativas y de la macroeconomía autónoma esos déficits que cada uno de los países tienen con Brasil serán en el marco de un real tremendamente apreciado y yo diría en el mediano plazo en las condiciones de flexibilización y de libre mercado actualmente existentes insostenible que solamente se sostiene sobre la base del influxo de capitales de capitales financieros y especulativos basados en altísimas tasas de empresas acá si hay entre comillas una corrección del mercado va a ser hacia la baja si con un real apreciado todos los países tenemos un déficit estructural con Brasil si hay una devaluación en Brasil ese déficit va a explotar lo cual vuelve estratégicamente inviable el asunto subele a usted los compromisos insensatos que cada uno de nosotros hemos adquirido con la organización mundial de comercio subele a eso todos los compromisos a través de tratados bilaterales de inversión y tratados de libre comercio que cada uno de los miembros hemos adquirido con poderes extra regionales y lógicamente no por un motivo de opinión lógicamente no es posible avanzar hacia un arancel externo común porque ha sido perforado y es poco lo que se puede profundizar en el campo de una creación de comercio basada solamente en las ventajas comparativas y en la reducción de las ciencias necesitamos entonces como bien mencionaba Fernando hace un momento avanzar con reflexiones heterodoxas para resolver problemas concretos sobre la base del análisis de las situaciones concretas y es eso la invitación que yo les estoy haciendo todos estos elementos por cierto nos tienen que llamar la reflexión en torno a las capacidades reales de decidir sobre la base de factores endógenos pues resulta ser que aquí está este gráfico miren el gráfico de los términos de intercambio que hacía referencia al CEPAD desde principios del siglo XX y buena parte de la mejora que les había mencionado en cada uno de los indicadores está basada en esta recuperación inusual del precio relativo de nuestras exportaciones si tuviéramos la capacidad de tener una serie empatada desde el siglo XIX nosotros podríamos ver que en la última en el último cuarto del siglo XIX tuvimos un comportamiento similar y vean ustedes como un factor tan crucial para la estabilidad macroeconómica y financiera de nuestros países cualquier momento puede tener un punto de inflexión y caerse acá junto a la crisis estructural del sistema capitalista del capitalismo central que empezó a principios de los años X y que provocó al menos la progencia de las militares entonces cualquier momento con decisiones de la cera nos preguntan esta tendencia a ser relevante y todo lo que se está hablando en torno al desempeño macroeconómico a la estabilidad financiera a la inflacionaria ninguna parte de las conquistas sociales puede irse a diar y además esto no solamente ligado al cambio cualitativo en la composición de nuestro comercio en nuestra insensión internacional sino al carácter que adquiere el nuevo carácter que adquieren las inversiones extranjeras directas con un mecanismo de subordenación es decir lo que tenemos en el último periodo sobre todo en los últimos años de vivir es un deterioro de la capacidad de chantaje que tienen los grandes bancos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a través de la deuda externa sobre nuestros países y una un ascenso relativo todavía minoritario pero cada vez más poderoso en los mecanismos ligados a los tratados bilaterales de inversiones a los tribunales de arbitraje por disputa de inversiones y a las condiciones microeconómicas y macroeconómicas que exigen las inversiones extranjeras directas inclusive a países grandes que no tienen tratados bilaterales de inversiones como gas me refiero a las franquicias a los tratados de transferencia tecnológica y a los mecanismos efectivos solamente contables solamente contables de aporte de capitales pesos si ustedes están interesados podrían por favor métanse a la página web de la superintendencia de control del poder de mercado la semana anterior tuvimos un taller técnico están todos los materiales en su disposición que van a estar a mí las coordenadas para que ustedes vean a nivel de detalle cómo se puede hacer el fraude contable el fraude económico el fraude financiero para continuar con mecanismos de extracción de nuestros recursos y de dedicamiento de nuestros recursos para cerrar simplemente esta caracterización me permito decirles que más allá de los elementos obvios de los multiplicadores y los canales de contagio obvios desde el sector externo sobre el resto de nuestra economía tenemos esta correlación entre los ingresos fiscales en rojo y los precios de las exportaciones es decir que buena parte del desempeño fiscal inclusive está basado en una coyuntura favorable externa que no depende de las condiciones por favor que no se malentiendan no estoy diciendo que no se hayan hecho esfuerzos importantísimos se los ha hecho no estoy diciendo que no hayan habido cambios fundamentales en el manejo de la familia económica los da vida lo que estoy poniendo a su consideración es que tanto unos como otros han sido insuficientes y lo que quisiera inmediatamente llamar la atención es que estamos en condiciones aquí y ahora de cambiar todo esto de una manera radical no radical en el sentido de esterilista sino en el sentido de ir a las raíces del problema tenemos todas las condiciones ahorita para cambiar esa situación América Latina vamos a entrar con un poquito de detalle a esto en los próximos cinco minutos está ahorita no solamente con esta convergencia que mencionaba en el momento de algunos indicadores sino también con una voluntad política de hacer las cosas y con una plata para hacerlo sobre los bancos centrales tenemos 780 mil millones de dólares en cada chica en activos públicos suben los votos parafiscales los fondos pensionales los fondos de estabilización los fondos soberanos suben a eso los otros recursos que no son del banco central de los gobiernos que están afuera suben a eso los bancos los depósitos de los latinoamericanos que los bancos privados tienen en el exterior estamos hablando de alrededor de 4 millones de millones de dólares es decir 4 millones de portugués el equivalente al producto interno bruto de un azul y contrario a todo lo que dicen los libros de texto a todo lo que dice la teoría de inversión la teoría de portafolio buena parte de esos 4 millones de millones de dólares están precisamente allá donde está el foco de infección ganando una tasa de interés en cada 0% y con el riesgo de que nos hagan lo que les dice acá el señor color de negro cualquier rato cualquier rato recuerden ustedes que la teoría de portafolio dice que tiene que haber una condensación entre remuneración y riesgo pues ahorita actores públicos y privados cada cual por sus razones otras mujeres que otras actores públicos y privados tienen el equivalente a todo el PIB del continente ganando cerca del 0% y con riesgo de que esos recursos desaparezcan de la noche a la mañana y lo que es más grave buena parte de esos recursos los circunstancias están condicionados en el otro lado del balance de la posibilidad de compensar con crédito del externo tema de la de la reserva internacional de Brasil por ejemplo con tasas de interés altísimos si colocamos a menos del 1% y el rato que una empresa privada o un gobierno estadual o federal quiere pedir prestado al exterior le caen con el PRIM la prima de riesgo ahí que estas condiciones estas dos condiciones y resultan tasas de interés que están entre el 12 y el 18% dependiendo del balance entonces miren es indispensable cambiar esa estructura y hacerlo de manera urgente quisiera yo argumentar sobre todo este tema en términos de la urgencia aquí no estamos hablando solamente de una crisis financiera mundial de una gran desesperación estamos hablando de una crisis estructural de una crisis civilizatoria que nace de la destrucción del adotamiento de los remedios sistémicos del capital a la crisis estructural que ya se dio que ya se vinculó desde hace 40 años lo que yo quisiera comentar rápidamente acá y poniendo la discusión es que los dos vectores más importantes de los últimos 30 años la globalización y la financiarización son remedios a la crisis estructural de sobreproducción del capital difícil de aceptar si quiere el concepto pero en realidad uno de los problemas del capital es que es prisionero de su propio éxito produce tan bien y tanto y tan barato que después lo tiene mercados para poder vivir hay gente con hambre y el capital está pagando subsidios gigantescos para producir agrocombustibles para está pagando subsidios gigantescos para quemar comida si nos damos cuenta del tema ustedes pueden encontrar todos los materiales que los dejo aquí están las coordenadas para que corroboren lo que estoy diciendo ustedes pueden encontrar gráficos similares para otros países desarrollados si ustedes ven aquí por ejemplo el porcentaje de utilización de la capacidad instalada en los Estados Unidos que después de la segunda guerra mundial estuvo cercano al 100% a pesar de fluctuaciones y vean ustedes esta caída esta caída con esta recuperación esta recuperación que como vamos a ver inmediatamente está ligada a una caída del 100% porque el volumen de inversión en el norte sobre todo en los Estados Unidos ha caído de manera sistemática en los últimos 40-50 años esto está ligado a la caída tendencial de la tasa de ganancia es una larga discusión aquí tenemos simplemente la evidencia estadística sobre la base de los dictadores que ya se han publicado aquí están los 6 países industrializados más grandes y solamente nos vamos a concentrar en la línea gruesa que marca la tasa de ganancia y ustedes pueden ver cómo cae en picada desde hasta que las políticas neoliberales plantean una recuperación sobre la base de romper la columna vertebral a la resistencia de los movimientos trabajadores y la imposición de condiciones de tremenda polarización social en el norte pero tendremos mucho cuidado con esta lectura y sobre todo para entender cuál puede ser la agenda que están preparando para América Latina ahorita mismo esos capitales financieros ya vamos a ver que hubo en efecto una redistribución del ingreso en el norte que explica esta recuperación de la tasa de ganancia pero no nos olvidemos que esto fue simultáneo a la crisis de la deuda que a los mecanismos financieros macroeconómicos de explotación de nuestros países que se dispararon a partir del chantaje de la deuda externa que la transferencia de recursos que fue tan colosal fue tan grande que en realidad quienes garantizamos la recuperación de la tasa de ganancia en el norte no fue la economía postindustrial y la competitividad y el ingenio de los países del norte no es nosotros aquí está la cinta del campo mundial ustedes pueden ver en el panel de la derecha el flujo dentro de recursos de transferencias por los servicios de la red que fue importantísimo pero más importante fue la suma de todos los otros resultados que vinieron de acá que se vieron para el de la izquierda porque para poder tener más dólares y pagar la deuda tuvimos que entrar en procesos de devaluación y en procesos de abratamiento sistemático de la fuerza del trabajo y de la naturaleza un desfalco sistemático de nuestra fuerza de trabajo y de nuestra naturaleza recuerden ustedes la política de los años 80 fue un dólar más fuerte por tanto los que se está vendiendo de precios son más caros de esos dólares para poder pagar la deuda pero simultáneamente tenemos 150 180 otros países con la misma desesperación entonces lo que tratamos es de mejorar nuestras ventas sobre la base de un deterioro de los términos de intercambio sobre la base de un abratamiento del precio internacional de nuestros productos todos estos elementos conjuntos en términos de los términos de intercambio del costo mayor del dólar y de los tratos regalores que se hacían en la inversión extranjera directa muestran este este flujo de recursos negativos que fueron en el sur armado y que financiaron esta recuperación queda eso presente respecto a lo que nos depara en la coyuntura inmediata en el mundo pero también en el caso de mi carácter déjenme caracterizo con no quiero ser exhaustivo déjenme caracterizo solamente con dos vectores los elementos centrales de la crisis que están vinculados precisamente a la globalización y a la financiarización y que marcan los límites del margen de maniobra que tiene la oligarquía financiera y el imperialismo para salir de la crisis los límites en definitiva de salir de la crisis dentro del marco capitalista rápidamente miren aquí tenemos con los puntitos blancos aquí está la parte de los salarios del producto interno y con los puntitos negros tienen la parte del consumo del producto interno en el periodo que en ese anofodista se tenía una coevolución en los años dorados del capitalismo en el que el capitalista se dio cuenta que era un excelente negocio en ver a sus trabajadores no solamente como un costo que hay que abatir sino como un mercado pico de ese amor criticar el salario y hacer el modelo que para que sus propios trabajadores puedan comprar todo eso dieron las mejores tasas de ganancia y de crecimiento del capital en toda la historia del capitalismo de los superáculos que pueden encontrar las cifras de beneficio esta coevolución se rompe precisamente con las políticas de de y ustedes ven esta brecha el consumo se va para arriba pero el ingreso es para abajo ¿cómo hicieron? a ver ¿cómo se hace esta magia de aumentar el consumo con menos ingresos? crédito entonces miren el problema de sobreendeudamiento en el norte no es solo un problema de fraqueza moral o de falta de competencia comercial de parte de los gringos es un problema estructural porque si hubieran sido disciplinados los gringos aquí y el consumo seguía esta misma línea la depresión de empresarios en los años 80 pues no ahora si sacaron el punto también hay un problema estructural si no eres empresario no se puede hacer negocios si no tiene mercado y no se puede es insostenible continuar con un modelo de crecimiento basado en la comprensión con la calidad salarial y el consumismo este proceso de sobreendeudamiento esta situación está basado en tiene como contraparte el proceso de desorganización de las industrias del norte y la creación de la serie periferia básicamente lo que es que ubica claramente cuál es el rol de la serie de eso pero este proceso de no organización es simplemente desostenible y aquí se plantean justamente los límites no quiero entrar en detalles simplemente para ilustrar el tipo de soluciones que están dando la salida es del desendeudamiento en el norte y si se desendeuda en el norte ¿qué quiere decir? que la brecha se va a producir pero no sobre la base de la recuperación de los salarios sino sobre una base de la caída de consumo pregúntica ¿cómo salimos de la crisis de sobreproducción asfixiando los mercados que tenemos? no sé les pregunto pregunto a los capitalistas ¿cómo van a hacer eso? reportar salarios reportar el contrato reportar el presupuesto y buscar precios cada vez más bajos en las materias primas lo único que va a hacer es agravar la crisis de sobreproducción rápidamente el segundo gran vector está ligado al gráfico que vimos anterior aquí están los puntos negros la tasa de ganancia aquí está la recuperación de los suelos en los Estados Unidos no, en los puntos de energía y en los puntos planos en cambio está la tasa de inversión durante el régimen cortista que él decía no había una coherencia una coevolución mayores ganancias mayor inversión vienen las políticas neoliberales y se abre una brecha las ganancias se van para arriba pero la inversión productiva se va para abajo ¿qué es esa brecha? ¿a dónde va la plata? toda la plata que ganan los capitalistas y que no se destina a la inversión serán los zapatos de la señora Inelta Marcos ¿cuántos tal vez zapatos que hayan comprado una capitalista o la mujer de un capitalista ¿a dónde va esa plata? al banco ¿y qué es el banco con esa plata? de seguro les garantizo que si ustedes buscan en los libros de texto de economía no van a encontrar ninguna respuesta a estas preguntas pero la respuesta obvia es que la diferencia entre el aumento de las ganancias y la caída de la inversión productiva es la inversión expectativa entonces de nuevo si se si se hubieran regulado los mercados financieros como plantean las posturas keynesianas hubiera sido excelente que se lo haga ¿cuál era la alternativa que tenía esta inversión de la inversión? y la inversión productiva no se recuperaba porque en la cabeza de los grandes decesores era contraproducente si había una triste de sobreproducción y continuó con los ritmos de inversión productiva voy a seguir inundando el mercado con mercancía barata que me hace caer la tasa de ganas entonces miren dos elementos centrales no exhaustivos que marcan los límites de la salida de la crisis dentro de la lógica del capital y dentro de la lógica del poder actualmente existente el tema de la denuda que sin duda hay que cambiar y el tema de la regulación que sin duda hay que regular pero marca también los límites de la teoría que hay que decir y marca también los límites de salir de la crisis dentro de la lógica del capital así que tenemos que sacudirlo de manera fresca y creativa para encontrar soluciones aquí y ahora porque estamos este no es un problema de indicadores macroeconómicos estamos en el marco de una transformación de la estructura del poder sin precedentes desaceleradísima vean ustedes como ha cambiado aquí tienen ustedes en los Estados Unidos en los años 70 la evolución de las ganancias financieras explosiva la evolución del producto interno bruto y la evolución de las ganancias no financieras lo que estamos diciendo es que quienes tienen el sartén por el mango dependen en su reproducción de que esta locura es especulativa porque y lo que se está pretendiendo desde ciertos campos intelectuales es que ellos también tengan una fe ustedes creen bien esta situación es una estructura de poder América Latina está enquistada en esa estructura de poder tiene que hacer pactos permanentes para su sobrevivencia concesiones permanentes en su política económica en ese sentido aquí está la explicación de por qué tenemos cuatro millones de millones de dólares afuera con el cero por ciento de interés y con el riesgo de perderlo todo esta dinámica tiene también en el norte una lógica interna dentro de las sociedades como se dice aquí con el porcentaje del interés nacional calculado por un 1% más rico desde el principio del siglo pasado y ven ustedes en la línea blanca el grado de polarización social que llegó al crash de 1929 aquí están las políticas de 2010 aquí está Kennedy y aquí está Sinón y aquí está y nuevamente tenemos los mismos niveles de polarización y aquí está la lógica detrás de las políticas de austeridad impuestas a Europa la lógica detrás de la aplicación de las mismas políticas fallidas en América Latina ahora los europeos están en un proceso de teo organizaciones y propias de Tópolis el grado objetivo vean ustedes aquí en la línea gris son los datos para Europa aquí está el pacto socialdemócrata después de la segunda guerra mundial la guerra de la crisis y vean ustedes el retraso que tienen respecto a los países de la Europa lo que quieren es que la polarización social rápidamente alcance los niveles de Estados Unidos y de Inglaterra en la Europa política entonces nosotros estamos en el marco de una transformación de las estructuras de poder a nivel mundial en condiciones en las que la lógica de reproducción del capital productivo inclusive de modo público están siendo subordinados a la locura exponencial sin límites del capital especulativo lo único que es el capital financiero es el capital financiero del nuevo tipo que es el capital especulativo vean ustedes aquí desde los años 60 la tasa de crecimiento del PIB mundial es decir el tamaño de la torta como va cayendo pero que además se vuelven cada vez más volátiles ahí están las 267 que se ha quedado hace un momento y vean ustedes el crecimiento exponencial de los niveles financieros esto da lugar a una situación del nuevo tipo es un fenómeno no absolutamente reciente que en los teóricos tienen muchas dificultades para aceptar y para asimilar hay un proceso de denegación de suspensión inclusive en los economistas marxistas el tamaño de la torta real el activo productivo subyacente en términos más respetuosos de la teoría y de la ortodoxia equivale a 63 millones de millones de dólares las deudas normales las deudas que respetan el principio de la propiedad privada y de la partida doble equivalen a 212 millones de millones de dólares es decir ya eso es el pagar las deudas de los hogares de las empresas de las deudas públicas han salido han salido del control de los pagados pero hay un nuevo tipo de deudas que son siderales son los derivados financieros y las estimaciones están en 1.500 millones de millones de dólares es decir así a través de políticas económicas y a través de represión nos hicieran pagar sin comer y sin vestirnos durante 25 años no hay forma de pagar esos 1.500 de dólares de las deudas ¿entiendes usted? ¿entiendes usted están haciendo farras después de estas reuniones ¿no es cierto? ¿cómo se llama en portugués el juego de las sillas musicales? ¿no es el que no está bailando el que tiene que tiene pocas sillas y lo van a tocar de las sillas? las caderas las caderas es como que tuviéramos 7 sillas 6 ahora ya dice 63 muchas mil millones en el centenario 7 sillas y tendríamos 150 y más 20 170 para la iglesia entonces obviamente la solución del Estado de la Biblia y del Imperio es no permitir que pare la música para eso está la Reserva Federal el cuantito de la iglesia pero el problema es que con el pantito de la iglesia la plata queman los bancos como los bancos no pueden desfogar con el aparato positivo lo que hacen es meter más bailarines al juego ¿cómo se resuelve este problema? ¿hasta cuándo puede seguir tocando la música? ¿a costa de quién puede seguir tocando la música? y ahí está el tema de la geopolítica de la hegemonía financiera no solamente que estamos en el marco de una crisis estructural sino que además estamos en el marco de una disputa de la hegemonía y resulta ser que el hegemón en declinación es el que tiene la pistola ¿cómo se resuelve el tema de las sillas de su casa? la guerra siempre ha sido un negocio porque se asusa a todos los bandos se les da crédito a todos los bandos se les venden las armas y después se reparten los contratos de reconstrucción excelente entonces vean ustedes solamente para que se fingen de lo que estábamos hablando este es una aplicación de los grupos efectivos financieros no tiene nada que ver con el déficit porque es lo que obsesiona a los macroeconomistas del déficit de los Estados Unidos financiero por China ¿dónde está aquí? este es el gráfico del 2000 del 99 y este es el 2100 ¿dónde está el flujo la línea la flecha que va de China a Estados Unidos? básicamente el atrato financiero es una hipertrofia parasitaria autoreferente el grueso de las transacciones están en la city de Londres en Boleskip en San Francisco en Colombia de ellos contra ellos mismos y vean ustedes lo grave que ha sido el tema financiero la crisis provocada en Japón por los tratados del duble y los tratados del duble y la hotel plaza hace que la recesión de 20 años haga que esta línea que ven ustedes aquí en naranja grueso importante se degrade hasta la cuasi desaparición y el fracaso político de la trilateral en los últimos años en ese marco el sur no solamente que se hace hace creedor de la revalorización industrial los PRIX sino que además se convierte en la nueva plaza del destino financiero es por eso que es fundamental ubicar es fundamental ubicar nombres de apelitos miren aquí hay un estudio hecho por una consultora suiza y de una base de datos de 37 millones de compañías datos oficiales no es información que viene ya se ponen a hacer aquí está el gráfico hecho con un programa de topología que ubica las vinculaciones de los directorios de las distintas empresas cada puntito y cada hilo marca esas relaciones de acuerdo al tamaño de las empresas terminan haciendo el estudio y resulta ser que solo 147 empresas controlan el 40% del PIB que que libre mercado estamos hablando y resulta ser que esto no toma en cuenta ni los nombres de PACA ni los testaferros ni las empresas fantasmas ni los paraísos pescales son los datos oficiales presentados a las oficinas de impuestos aquí está la lista de las 50 más grandes que se ponen a ver con detalles ahí están los principales bancos los mismos círculos especulativos que generaron desde la corrupción y la incompetencia de la crisis en el primer caso y aquí está el resultado de una auditoría parcial que se hizo sobre la Reserva Federal pueden encontrarlo en la página de Sanador Sanders en los Estados Unidos se le entregó 16 millones de millones de dólares a esos mismos bancos después la Universidad de Casa City que se le dice a la factura de esto son 29 millones de millones de dólares el PIB de los Estados Unidos son 14 si nos damos cuenta más de 200% del Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos le ha entregado un puñado de altos y ya ha mejorado lo que la crisis estaba principalmente en la subprime se coja en ese licorio de la rueda ahora es la subprime de lo que era antes en las residenciales ahora también son las hipotecas comerciales pero lo que haces era solo el sistema la subprime hipotecaria en un país o dos países en los Estados Unidos ahora tenemos mujeres financieras en todo el mundo incluyendo aquí en Sao Paulo en el Río en Buenos Aires en Shanghai pero lo que antes era un problema de bienes en los países ahora son los créditos de estudiantiles las tarjetas de crédito los créditos las deudas estaduales las deudas federales metástasis de insolvencia estructural que cada vez corroe más a nuestros países a los que no nos demos cuenta o como creen ustedes que un banco está bollante en un país de insolvencia en el norte cuando sus sucursales acá en el sur son las que le están pasando todos los recursos como es posible sostener balances contables sin que reflejen esa succión de recursos que fue la repetición de lo que pasó con la crisis de la ley de los años 80 y no solamente los bancos todas las empresas transnacionales si la matriz tiene un problema grave de liquidez va a ser todo tipo de materiales contables para comprimar saqueando nuestros recursos sin que nos demos cuenta sin que la autoridad regulatoria tenga forma de detectar el problema o es que no saben ustedes lo que pasó con Grecia que oficialmente presentó sus cuentas a la comunidad europea de manera totalmente distorsionada con el apoyo de normas saque después aprovechando de esa información privilegiada de donde estaba el profe es el primero inicial es el primero literal de la taxa circulativa contra Grecia para privatizar a precio de gallina enferma todos los fines inclusive quieren privatizar el papel no ni las dudas griegas ni las dudas si nos damos cuenta de los riesgos inmediatos que tenemos la no de avanzar en la integración de continuar con la más elemental estabilidad macroeconómica financiera y democrática en nuestros países por eso es tan urgente y les dejo simplemente que no simplemente están hablando de los riesgos la propuesta que nosotros hemos tenido en la nueva arquitectura financiera de la soberanía y el manejo de la moneda y del crédito de poder poner a las órdenes de la creatividad de la gente sea desde una perspectiva capitalista o no instrumentos que permitan movilizar la iniciativa la creatividad la energía productiva de los latinos de cambio millones de proyectos productivos no pueden ser desplegados ahorita porque no cumplen las exigencias de altísimas tasas de interés de altísimas ganancias y del corto plazismo que impone la dictadura financiera transnacional a través de diversos mecanismos necesitamos abrir esas posibilidades con una banca de desarrollo de un nuevo que con un sistema de compensación de pagos como el que mencionaba hace un momento Fernando de alguna manera inspiraba el bancor Keynes la tenía facilísima ponía a todo el mundo sistemas de tipos de cambio fijos ponía a todo el mundo la óptima para utilizar el bancor y las cosas funcionaban acá ya está funcionando una alternativa de América Latina de manera absolutamente flexible y eficiente que se llama SUGRE si ustedes están interesados podemos ir al detalle y por último necesitamos coordinar la movilización de recursos hacia las áreas estratégicas del continente independientemente de la lógica de los mercados internacionales y de los criterios de eficiencia que tienen los bancos comerciales y los bancos de desarrollo actualmente existentes tenemos que ligarlo a los préstamos de monedas nacionales con este mecanismo y finalmente tenemos que ligarlo a una red de seguridad financiera propia alternativa al mundo monetario internacional que nos permita defendernos de los ataques especulativos de las crisis provocadas de las crisis programadas por los especuladores a costa no solo de nuestra estabilidad sino eventualmente de nuestra salud muchísimas gracias por parte buenas noches a todos mi nombre es Filipe y soy Alun Duf Alun Rio y una pregunta para el ministro yo quiero saber este es un tema que está haciendo gran debate de los historiadores el fallecimiento de Lehman Brothers en 2008 que generó la crisis económica global que está hoy afectando los países europeos y Estados Unidos ¿cú realmente acha que fue una buena idea dejar que el banco falhase y comenzar esa crisis que estamos afectando ahora o realmente debido a las condiciones que es necesario hacer realmente dar el dinero para continuar a funcionar a pesar de que estén van a ganar si de la economía ecuatoriana y la economía ecuatoriana y también un comentario acerca de los beneficios que el Sucre trae al Ecuador a Venezuela y a la CAM y no sé si tienen conocimiento que este proyecto avanzó mucho más que el SML que es el sistema de maneras locales que el mejor sube intentó implementar pero que hasta ahora no tuvo resultado y el intercambio que se da mediante ese manejo es prácticamente nulo Gracias Buenas noches mi pregunta va a vigilar a los dos se supone que para lograr una integración monetaria de Latinoamérica que es el tema que nos consigue esta noche es necesaria la creación de una moneda como mencionó la visa que puede ser sube sin embargo todas las disparidades que existen en la política monetaria macroeconómica financiera e institucional de todos los países que conforman a Latinoamérica es posible que la creación de una sola moneda de la inflación entonces la primera vez como se le va posible la visa en Latinoamérica Gracias A ver rápidamente la inclusión de Lehman Brothers no fue lo que inició la crisis intenté demostrar que la crisis era una crisis estructural y en realidad hacen caer a Lehman Brothers para generar las condiciones políticas que permitan el salvataje generalizado si están interesados podemos hablar en otro momento y yo creo que es muy pertinente la inquietud porque en cualquier momento puede presentarse nuevamente una coyuntura similar ligado a un ataque terrorista a la caída de un banco cualquier tipo de pretexto puede gatilear nuevamente un tipo de promoción internacional en la que terminemos pagando los platos mortos a caer eso pero por otra manera común es suferir sáquense de la cabeza por favor sáquense de la cabeza de una vez por todas al imperialista que les tiene dando látigos dentro de un cerebro nosotros no tenemos por qué hacer las cosas como hacen los europeos hemos aprendido muchísimo del diseño de Sucre hemos aprendido muchísimo de la propuesta del bancor hemos aprendido muchísimo del EPU hemos aprendido muchísimo de las torpezas que hicieron con el EPU pero el diseño de Sucre es totalmente lo contrario ellos están poniendo el cargo delante de los caballos nosotros cuando diseñamos el Sucre no estamos generando ningún tipo de sacrificio de la soberanía nacional al contrario fortalecemos la soberanía nacional de cada país y al mismo tiempo creamos un espacio de decisión supranacional a la diferencia de lo que pasa en el EPU por eso no necesitamos tener primero las condiciones de convergencia macroeconómica del tratado de la paz al contrario utilizamos el Sucre para aumentar el margen de la nueva reinterno que nos permita avanzar en un proceso de integración social y productiva superior un ejemplo rapidito si es que ahora Brasil quiere comprarle algo a Colombia en términos legales siempre hay contrabando si no es en términos legales el brasileño tiene que contratar a un banco privado en Brasil que tenga por favor atento atento el brasileño tiene que contratar un banco privado en Brasil que tenga un banco corresponsal en los Estados Unidos obligatoriamente obligatoriamente dictadura tiene que contratar el banco tiene que contratar un monopolio privado que se llama SWIFT pasar por la reserva federal de los Estados Unidos comprando dólares hacia el banco corresponsal privado en los Estados Unidos que es correspondiente del banco del exportador en valor lo que hacemos con el sub es simplemente que digamos todo eso los veamos el ahorro en los costos microeconómicos el ahorro en los costos de transacción en tiempos y en fuga de información recuerden que todo este control está en la reserva federal la reserva federal sabe cuando entra y cuando sale la plata de cada país y de cada empresa se dan cuenta lo valiosa que es esa información privilegiada para los dueños de la reserva federal como JP Morgan Chase Goldman Sachs Banco de América Huacovia etcétera etcétera el banco el banco central de los Estados Unidos no es un banco estatal es un banco privado y toda esa información pasa a esos bancos que precisamente pueden saber de qué momento es apropiado atacar la bolsa de valores de Sao Paulo porque el flujo de liquidez se achicó en un momento determinado por ejemplo pero no solamente por ahí si es que Colombia le compra a Brasil por decir algo mil millones de dólares y Brasil le compra a Colombia tres mil millones de dólares obligatoriamente de manera totalmente innecesaria y artificial los importadores y los exportadores tienen que comprar el estimulante a cuatro mil millones de dólares en el mercado regional de divisas si solamente se hace lo que pretende el sistema de pagos locales que es registrar los dos y al final del día o sea a la cotización del mediodía al final de cada día a las seis de la tarde se hace la diferencia por ejemplo tres mil menos mil serían dos mil entonces ya no son cuatro mil lo que hay que comprar sino que se compran efectivamente y ahí está el talón de aquí del sistema de pagos locales se compran efectivamente los dos mil millones a las seis de la tarde de cada día en el caso de Sucre las transacciones van y vienen durante seis meses y a los seis meses se paga la diferencia pero no es que el exportador se queda sin nada porque de manera inmediata tiene un título de valor en Sucre que es una canasta de boleras que inmediatamente puede utilizar para comprar otras cosas o para invertir es inmediatamente una opción y precisamente aquí está la ventaja frente al modelo de mantor que desean porque este híbrido entre la liquidación bruta en tiempo real en Sucre y la liquidación neta y brinda cada seis meses en dólares abre una posibilidad enorme no solamente del sistema que mencionaba Fernando de compensación regional de reducción de las asimetrías estructurales de compartir la carga también por parte del operador superhabitario sino que al mismo tiempo abre unas posibilidades enormes de generar crédito soberano para el exportador en otros países nuevas condiciones de operación nuevas capacidades de captura pero solamente en ver el detalle del cambio entre los cuatro mil millones y los dos mil millones ven pongan atención como se reduce la presión innecesaria sobre el mercado de revistas regional el manejo de la política cambiaria y el manejo de la política comercial se vuelve mucho más activado se vuelve mucho más eficaz porque no hay tanta función como ya no se necesita estar presionando el tipo de interés para lograr objetivos cambiarios el manejo de la política monetaria y financiera también adquiere más grados de libertad y como no se está manipulando la tasa de interés para mantener un objetivo cambiario también el servicio de la deuda se reduce no solamente para el fisco más grados de libertad de política fiscal sino también para las empresas y también para los unidades liberando recursos para la inversión productiva y para el bienestar de la comunidad cada uno de los países en lugar de imponer límites en términos de la deuda límites en términos de la política fiscal de la política monetaria de la política comercial de la política cambiaria lo que hacemos es abrimos el espacio de política en todos esos puentes a nivel local y al mismo tiempo estamos generando un mecanismo adicional una capacidad adicional de decidir de hacer las cosas de dar créditos de generar riqueza de generar empleo a nivel suprano no sé si lo debe entender es un diseño absolutamente diferente de lo que es el eco absolutamente diferente de lo que dice la teoría de las zonas monetarias óptimas de lo que dice el modelo de mano y feo si alguien está interesado podemos entrar en los detalles más tardes me disculpa una aclaración rápida el sufre jamás fue diseñado como una moneda única sino como una moneda común no excluyente como el ego por eso es que no hay una imposición además es voluntario la gente utiliza en la medida en que le conviene el problema es que al cambiar la lógica de la transaccionalidad en los hechos hemos transformado la naturaleza de la moneda de una moneda diseñada como es el dólar o el euro para la explotación para la discriminación para la expulsión para la especulación tenemos ahora una moneda directamente vinculada al proceso de transformación de las asimetrías estructurales a la facilitación del comercio y de la validación del trabajo de los pueblos en un proyecto de construcción nacional latinoamericana hoy por hoy el sur está buscando desde el 2010 y acobre un tercio de todo el comercio regional de los países involucrados y está ahora por incluirse al Uruguay y estamos con la fe con la esperanza de que en las próximas semanas se incorpore Argentina ojalá ahora sí pueda hacerlo y podamos resolver las cosas para evitar la trampa que lo estudiaron gente como Trifin por ejemplo y por el propio Keynes de tener una economía tan grande con estos déficits laterales que hacen inviable que las cosas puedan seguirse resolviendo o en dólares o en reales esto es imposible es inviable no hay forma de resolver este problema la literatura macroeconómica de los años 60 abunda y tenemos todavía una cantidad de economistas muy queridos brasileños ahorita que siguen insistiendo en tener una cosa así el BDS es un ejemplo magnífico de lo que puede ser el banco de nuevo tipo pero para un país como Bolivia como Ecuador como Paraguay en vendarse en reales es lo mismo que en vendarse en dólares es una moneda que no la producimos y para poder pagar necesitamos nuevamente atarlos a la restricción externa atarlos a la desesperación por obtener un excedente en la balanza de pagos hay que cambiar las cosas es una locura decía Einstein Einstein decía es una locura pretender hacer algo distinto haciendo lo mismo de todos los días necesitamos transformar los instrumentos y necesitamos hacerlo ya tenemos todas las condiciones políticas y económicas para realizarlo gracias gracias a todos a todos a todos a todos Gracias.